Grave señora, por favor. Un, dos, tres. Oh, partizano, porta a mi vida. Oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Oh, partizano, porta a mi vida. Que me sento de morir. Que se yo moyo, da partizano. Oh, vela, chao, vela, chao, 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 chao. Que se yo moyo, da partizano. Tu mi debes, se pelir. E se peliré, la suín montaña. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. E se peliré, la suín montaña. Soto en lombra de un bel fiór. E le gentí, que paserano. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. E le gentí, que paserano. Mi dirán, oh, qué bel fiór. Oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Fue questo il fiore dal partizano, morto per la libertà. Oh, vela, chao, chao. Oh, vela, chao, chao. Oh, vela, chao, chao. Morto per la libertà.